Noticias nacionales, pues la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca reformar el control fiscal en el país. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, estuvo debatiendo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo que busca reformar el control fiscal en el país. Allí ratificó sus objetivos para reforzar las funciones de la Contraloría. Lo único que busca es solucionar rápidamente esas necesidades que tiene el pueblo colombiano en la lucha contra la corrupción, en el cuidado del recurso público, en lo que necesitamos todos nosotros. En el evento también hubo representantes que no estuvieron de acuerdo en algunos puntos del proyecto y que tildaron de precipitado este proceso. Requiere una discusión con muchísima profundidad y que es nuestra responsabilidad como miembros de esta comisión dar el debate con todo el rigor que merece. El Contralor General se refirió a estas objeciones, comunicando que lo que busca es una colaboración de toda la comunidad. Estamos en esa construcción con ustedes, maravillosa. A nosotros no nos da miedo, por eso venimos aquí a decirles que fortalezcamos el control fiscal del país, pero lo que sí necesitamos es su apoyo irrestricto en la lucha contra la corrupción. Este tan solo es el primer debate aprobado de siete restantes respecto a este proyecto de acto legislativo, el cual contó con el apoyo de las Contralorías Territoriales y con el que se busca la articulación de competencias para fomentar un mejor control fiscal en el país. Esperemos a ver qué sucede con este acto legislativo o proyecto de acto legislativo en los siguientes seis debates.